¡Aplauda y grita! Míranos en la clientela porque esta niña está gritando con ganas y la niña de ahí del chonguito blanco también Vamos a una cosa, carnal, para que sea legal voy a contar tres y tu niña quedó un grito a los tres ¿Desde qué parte de Hidalgo se es más bien? ¿Tú de Hidalgo? A una plaza para mis amigas Yo he estado trabajando mucho en la zona de Hidalgo Mira, he estado en Tragulipan He estado en Atopan Ismiquilpan Hasta te digo que te hacías unos días de plaza porque iba de Chambián Lunes, Ismiquilpan Martes, Tragulipan Y meca, los Atopan Y en el mero Zocalo de Pachuca He estado trabajando desde el reloj, mi hija ¿Dónde está la foto de tu abuelo que tengo ahí? En una pelotita, mira qué chido Hola amigos de los extranjeros, bienvenidos ¿De dónde estás? ¿New York? Bienvenido en Oaxaca Acá en los Chichimecas nos estamos divertiendo Tengo Chichimecas, Chichichicas, parejas, chichiches, todo tengo Bienvenidos a Oaxaca Acá vean como La gente pobre viene a divertirse Conmigo que soy rico Allá enfrente, my garden Acá, my house Allí, my banco Acá, my chismosos Y allí en el meeting Maestros Adiós, flaquita Mi amiga no me saludaba en cabo nada Adiós, mi amor, te vas para la casa, ahorita llego Ahí te espero, loca Si yo me fico en lo que agarro Ahí va, el grano La voy a botar y el que la cache Viene por su Estuchito, porque no se lo sucio Donde la gente aplaude y grita ¡El grito! Ahí va, ahí va ¡Ay, chinchepedorra! Mira la gente pobre Cómo corre, pobre Toma, hijo El estuchito toma Para que la gordes Y no se te sucio ¡Ay, cayó en la tierra! Vete si yo tiene manos de atole ¡Vete a agarrar! Toma, hijo Se cayó tu cabeza ¡Ay, te voy a dar dos diplomas Y con uno por sonso Y otro por si lo pierdes! Ahora voy a dar Un squishy Squishy, dice, hijo Que se llaman estas chivas Yo les llamo cerebros Porque, mira Él está bien chido Si tú eres hombre Y tienes la maña De apretarte los kiwis En la noche Con esto No te lastimas Mira, chingos Voy a aventar Amigo que eres con tu chica Acá hay mujer, manita Pásale, pásale Antes de que empiece Porque estoy empezando ¡Hala, ni! No te des pena, hijo Esa mujer es inteligente Ella va a la iglesia ¿Sí o no, hijo? Y dijo el padre Que las almas devotas Se van al cielo Ahí te asoma Y la otra bien pendeosa Ay, gilipi Me están vacilando ¿De Oaxaca eres, mami? ¿De Oaxaca? Ey, Marugenia Dile que me haga caso Yo sí la mato, hijo Me voy a pensar Que está hablando contigo Que está soncito No manches Me voy a voltear Para este lado Y donde la gente aplaude Voy a aventar el squishy Donde la gente aplaude Y grite Nomás donde la gente Grite y aplaude Amigos que van llegando Muy buenas tardes Pásenla, mamita Bienvenida a buenas tardes Siéntate, bonita Te invito a la buena onda Ahora voy a pensar Que te quiero enamorar Mi hija No es cierto Pero ellos siempre Dijo lo que agarro Se ven así como artitas Mira las chicas Súper poderosas Bombón, bellota, burbuja Y acá de lente Es el mojojojo Ay, yo qué güey Con estas curiosidades Que les bajamos al sol Ay, cuando la gente Se droga Cuesta donde haya ruido Y ahí escrito Allá ha visto el regalo Donde la gente aplaude Y grita Ya ganó ya Ya ganó ya Siéntate, gordo Te dejas caer Hasta tembló, hijo No, es que Estás de largo Bien emprendidas Con el cotorreo Qué buenas, mija Que sean alegres, eh Porque una mujer bonita Es feo que Es muy raro Que sea alegre Todas las mujeres bonitas Parece que les pusieron caca Aquí es una, mis amigas Un slang ¿Quién lo quiere? Nomás donde la gente Aplauda y grita Aplauda y grita Aplauda y grita Mira cómo está creciendo la gente Háganse un poquito para acá Mis amores de diálogo Para que ustedes Arrimen los de allá Porque también quiero que Dales un regalito Amigos Arrimense un poquito para acá A las niñas bonitas A las que las engañen Pero vénganse por acá Son de Oaxaca, mija Son de Oaxaca ¿De dónde vienen? Aquí en la Oaxaca Hasta las voy a irnos Como en la tele Nuestra belleza Oaxaca 2023 Por eso siempre perdemos La canalla acabó tu mensaje Tú, hey De la gorra Arrimen de acá ¿Qué tienes y contaste eso? ¿Qué te pasó? ¿Te violaron? Dime qué pues El mendigo Te abuelo y te cobro Mira mis amigas Me chistan cuál Están acomodados Porque quepa más gente Qué chido, qué chido Amigos que me engañaron Les vendieron la gorra chueca Está para atrás Ya me imagino Cómo va a llegar a su casa De rebelse, mami Ay, ni entienden ustedes Voy a aventar los Es más, déjame Voy a echar tres gallos A la bolsa Y los voy a aventar A la gente que apoya Este número de malabares Que dice así Si ustedes me echan ganas Yo cada vez más loco, eh A ver Déjame voy a sacar Lo que voy a hacer Este 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 Yo te hago un otro número especial Pero primero estos dos Va Si la gente aplaude chido Esto fue al alto Bien, las palmas Palmas Ahí está Pero también una aclaración Al que no aplaude Le doy un beso en la boca Por tanto de chismosa Señor que está filmando Bienvenido ¿Dónde va su video, papi? Un aplauso Para Loreto, Baja California Fuerte el aplauso La gente en Oaxaca Se emociona y grita así ¡Baja! 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 ¿Dónde está que para California? ¿Te pide Nayarit? Un aplauso para Nayarit también Aplauso para Ciudad Juárez Aplauso ¿Qué más viene? Después levantenme la mano ¿Qué más viene? Monten ¡Ay! Se está borracho ¿Qué chismos voy a bailar? ¿Tú dónde, mi amor? ¿Quién aló? Cuidado con esa gente, mami Yo te vi un primo famoso Le llaman el Chapo O sea, el Chapapote Estaba negro, desgraciado No, 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 no Me meten al bote Mira, voy juntando más gente Cada vez Un favor Si viene un poquito más de gente Lo subo a la banqueta ¿Por qué no me permiten Extenderme tanto? Es buena onda Se suben y a la hora que quieran Se van, no es bronca Porque luego la gente Piensa que porque los tengo aquí Mira, el de California Cómo está feliz Firmando y con la mano acá Jugando canicas Sácate la mano ¡Ay, güero! ¡Tú no te hagas más! Y ahí estás apretando Los kiwis también tú Ahora, güerte, tu mano A ver qué estabas agarrando Mira, y el señor de los lentes Se acercó a ver si era cierto ¿Ya venía, mi gente? ¿Ya no me visita usted? ¿Eh? Del mismo Acá también tengo una ciudad Del mismo, una plaza Del mismo también Eso Muchachas que van llegando Bienvenidas, buenas tardes Ánimo, muchachitas guapas Ya nomás, ¿eh? Lo que dejó el terremoto 2017 Del susto así quedó Lo que le mierda ¡Ay, no! ¡Échale, papi! Donde la gente aplaude Y vamos a aventar el regalo ¡Bien las palmas! ¡Ay! Después del número Primero, puras palmas ¡Ay, gente pobre de veras! ¡Échale, papi! ¡Échale, échale! ¡Ay! ¡Ay! Nunca me había salido Primera vez que me sale Este aro es muy obediente Chiquitín Vengan con su papi Vengan con su papi ¡Eso! ¿Eh, vieron? Ahí me entienden ustedes Niño, niña No lo vas a poder armar ¿Ya entienden? Ya lo armé yo ¿Eh? ¿Esta piensa que nomás armar un globo y hacerlo? ¡No! ¡Dame un globo! Es bien difícil Nomás que la gente Piensa que yo soy cábula Y que yo lo hago Por ofenderlos ¡Dame un globo! ¡Rápido, papi! ¡Quita a ese chamaco De ahí se estorna Quítalo Que nomás te quita el tiempo Ya sabes que no me gusta Que cuando estamos Divirtiendo la gente Este la gente Metiche ahí contigo Manito Infla este globo Pa' que vean que fácil es Infla lo chingando Pero infla si querías o no Este quiero Hace lo que él quiere ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Abajo tienes una fuga! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¿De dónde vienen? Austria ¿Y tú güero? Austria ¿Y tú mija? ¡Tú puro sartéacos acá! Un aplauso a los de Austria ¿Verdad? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Mira! ¡Es un pedo! Un pedo se está echando Para entrar, ¿no? ¡Mira! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es un pedo! ¡Es grosero! ¡Cacho! ¡Cacho! ¡Verdad! ¡Ah, güero! ¡Nomás para que se le quite Que aprendan a entrar los Estos chinos perros Todos pueden Nomás que Eh! ¡Muja! ¡Sos cuernotes por güey! ¡A la misma de la carrera! ¡Me espantado! ¡Me dijo! ¡Pese que es el de los guanais! ¡Mira! ¡Voy a hacer esto! ¡Ay! ¡Ponte! ¡Me voy a hacer nomás ¡Muja canción! ¡Ponte! ¡Estás muy yucatejo! ¡No te quedas de boca! ¡Ahí va! ¡Voy a darle chance Que se gane un regalo! ¡Un adulto! ¡Haga mi favor! ¡Vamos latísimas a la banquistía! ¡No porque ya lo estamos teniendo! ¡Garandote! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Voy a darle a la baja! ¡Ahí va! ¡Palma! 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 ¡Qué es eso! ¡Amigos! ¡Voy a las palmas! ¡Déjame! ¡Voy a las palmas! ¡Eh! ¡Voy a las palmas! ¡A ver qué es cierto! ¡Échale ganas! ¡Palma! 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 ¡Se gana un regalo para su familia y para su pareja! ¡Miren! ¡Palma! ¡Palma! ¡Abre! ¡Abre! ¡Palma! ¡Abre! ¡Pedor de Palma tiene cara de mula pedorra! ¡Ahí va! ¡Nunca vas a tener hijos, palma! ¡No la tienes, es yo yo! ¡Ven, salve de la casa! ¡Palma! 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 ¡Eso está pioso! Más cerquita si ni así de aquí. A ver el de California, se ve menos ausa. A ver si la hace. ¡Palma! 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 ¡No tú sí, matate! un para los hombres un para los hombres porque el hombre no le atinó porque yo prometí regalo para los chavitos donde la gente aplauda y grita y el señor se ve soncito y también ganó ahora me voy a las mujeres palmas aclárame entonces si tú eres Martín tienes cara de bandolero oye, en San Martín está bien cagón yo he ido como ocho veces ¿qué pasó? más o menos, a ver todos me apoyan cuando grito ¡Arriba Oaxaca! Camila, que juegas cuando explotan sus juegas yo los apoyo, de veras ¡Arriba Oaxaca! 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 cristo muchas chamacas locas y hasta la bolita revivió y eso ya que estaba casi pelas a esa señora quiero mucho de verdad ahora que se muera porque esto tiene que ser el corazón tiene que estar chido para cuentas que la gente está diciendo me regaló un aplauso chido que se haga con la foto el aplauso ay qué bonito se siente hasta me sentí presidente imagínate si yo fuera presidente de oaxaca como estaría en mi balcón presidente señores señores en este día y digo digo y repito otra vez que yo como presidente de oaxaca quitaré las taquerías para que oaxaca es un estado destacado por la ley de la mujer de la cintura para arriba el hombre de la cintura para abajo y los gordos completamente desnudos para que no digan que mi gobierno esconde la leche los huevos y la carne hay una planilla larga entonces voy a hacer una cosa no me gusta hacer esto porque siempre la gente cuando hago esto se va voy a pedir una cooperación lo digo así en seco porque luego la gente cuando están cotorreinos regalos hay una cooperación hijos ya vamos ya va a llover otros ya sienta si no traes una moneda que da siéntate mamita siéntate siéntate yo sé que tu papá te preparo para irte pero yo te voy a decir esto si no traes una moneda que darme o un billete no te preocupes síguete divirtiendo yo te invito a mi trabajo de todo mi corazón tengo 58 meses haciendo esto en la calle y soy feliz de menos reír y la verdad no vayan a pensar que vengo por necesidad tan loco yo vengo por hambre